Podemos señalar que las proyecciones de población, al igual que las estimaciones de población, buscan calcular el número total de personas que viven en un país, región o zona de interés. En otras palabras, las proyecciones o estimaciones calculan el tamaño de la población en un momento dado del tiempo, diferenciándola por edad y sexo. Sin embargo, existe una distinción muy sutil entre ambas. En las proyecciones se estima la población en el futuro, es decir, más allá del periodo en que se tienen los datos. En las estimaciones se realizan cálculos de la población para años anteriores o durante el periodo en el cual se obtienen los datos que ya fueron calculados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!